Bienvenidos al cuarto concierto de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Heredia en celebración de su 60 aniversario. El rol de Sergei de Aguilev en el siglo XX fue enorme. Trabajó con los más grandes compositores, coreógrafos y bailarines de su época, dejando un legado de ballets que forman parte ineludible de la historia universal. Fue en Nápoles donde de Aguilev encuentra manuscritos de música del barroco, atribuidos posteriormente a varios compositores, pero principalmente al italiano Pergolesi, inspirando así a encargarle a Stravinsky que compusiera un ballet más. Sin mucho entusiasmo, al inicio el compositor asume la tarea, que a la postre se convertiría en una de las páginas más hermosas y atractivas de la música. Stravinsky respetó las melodías y las conformaciones armónicas de sus predecesores, pero al mismo tiempo compuso encima de estas la suya. No hay un solo compás que no contenga ese sello personal inconfundible e inteligente. Hay tanto que relatar sobre esta obra que no bastaría la brevedad e impaciencia de nuestro tiempo. A continuación, le invitamos a disfrutar Puchinela, bajo la batuta del maestro Eddie Mora en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Heredia. La Orquesta Sinfónica de Heredia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.